Claro, sí, sí, cuando hay menos días pues entrenas menos, preparas menos cosas del partido, porque sobre todo los que jugaron el lunes pues siempre se va a dos días hasta que puedes trabajar con ellos carga, pero cuando empiezas a hacer carga pues ya está el otro partido, pero bueno, son cosas que hay que pasar. Y como he digerido, pues espero que con ganas para mañana recambiar y ganar, cuando pierdes y sobre todo cuando estás en un momento importante de la temporada y caes derrotado pues te duele, te duele bastante y tenemos que tener ese orgullo y esas ganas de volver a ganar en casa, de volver a sumar tres puntos y de seguir en la lucha y en la pelea. Raúl, adelante por favor. Sí, hola Luis, ¿qué tal? Un poquito después de lo que decías el otro día, si se te ha pasado ya esa preocupación y si la has encontrado un poco explicación, por eso que acabas de decir ahora del momento que es importante de la temporada y esa falta de respuesta que tuvo el equipo. Sí, después de ver el partido creo que hasta el 1-0, cuando llegué a la rueda de prensa, bueno pues tienes sensaciones, pero las tienes que ver, hasta el 1-0 estamos bien, estamos incluso mejor que ellos. Ellos no tiran prácticamente a portería hasta esa situación y nosotros tenemos dos o tres llegadas claras. He dicho, un poquito mejor, ¿vale? Y a partir del 1-0 estamos muy mal, muy mal. Entonces creo que no tiene por qué, además lo que digo es un gol que viene de un rebote, que lleva un tiro fácil, que le pega, no creo que es Antonio al que le pega, no tiene por qué afectar tanto. No tiene. Y tenemos que aprender a levantarnos cuando, sobre todo, porque yo creo que si es otra situación de que te están dominando, te irán en una situación, te irán en otra situación, uy, el portero, no sé qué. Hasta ahí estamos más en su campo contrario. Tenemos una de Sila muy clara, tenemos otra de Jason muy clara, otra de Nahuel clara. Bueno, pues te han metido un gol, ¿qué pasa? Porque tienes que dejar de... y caímos, y caímos. Y eso, pues espero que no nos vuelva a pasar. Claro que lo hemos hablado, lo hemos corregido, pero es casi una cuestión más de mentalidad. Y la mentalidad se trabaja, pero la mentalidad es de ellos que tienen que estar en el campo, ¿eh? Tienen que... ¡Eh! ¿Qué pasa? No pasa nada. A seguir, a seguir y a seguir y no mirar al suelo, caerse, porque no nos puede pasar más en lo que vaya de liga. Pero ni aunque estemos jugando mal, que creo que no era en esa sensación. Después de verlo todavía, me acuerdo que solo estuvo Neco allí y se lo comentaba, tenía la sensación de que habíamos estado... Y después de verlo estuvimos mucho mejor que ellos en los primeros 28 minutos. Después, muchísimo peor. Y no nos puede volver a pasar. Es imposible, no podemos... ¡No! No, tenemos que ser constantes 90 minutos y trabajando el partido 90 minutos y porque hoy ocurre un gol, no te puedes caer, tienes que seguir. Y se lo he dicho a ellos, creo que ellos también lo han entendido y espero que no nos vuelva a pasar. Pero es como se trabaja. Más que cosa, hablando. Y después ellos en el campo. Es una situación de mentalidad. Tenemos que tener esa mentalidad fuerte, aunque el partido se complique. Robert. Hola Luis, Roberto Vasco y Onda Cero. Mañana es el típico partido que los entrenadores decís que son trampa, ¿no? Un rival, pues, casi sin opciones, entrenador nuevo. ¿Cómo se preparan este tipo de partidos? Bueno, primero, yo creo que cuando hay un cambio entrenador siempre se produce una pequeña reacción. Es verdad que el Lugo es el cuarto, ¿vale? Y no siempre se produce, porque cada vez que cambias, fíjate, si los cambios entrenadores a veces no... Pero yo creo que sí puede encajar el Vélez. Yo creo que sí puede encajar. Por su manera de ver el fútbol, por su manera de afrontar, por lo que hizo en la Morevieta, sí les puede encajar. Yo creo que sí. Entonces, yo creo que van a... han tenido tiempo a planar el partido, cosa que nosotros casi no. Y creo que van a reactivarse. Después les dará o no les dará. Pero creo que esta vez sí les puede encajar su manera de jugar, su manera de verlo. Yo creo que van a venir. Les he oído decir que para ellos es un partido de vida-muerte. Pues para nosotros es una final de las 12 que nos quedan. Nos quedan 12 finales para el objetivo. Y tenemos que jugarlas al mil por mil. Me da igual que sea el Lugo, me da igual que sea entrenador nuevo, me da igual que sea el Granada cuando venga aquí, por ejemplo, que es uno de los grandes que tiene que venir aquí, o el Andorra el lunes que lo han puesto, o el... Son 12 finales y mañana es la primera. Y tenemos que pasar por encima de todas las cosas buenas, malas que puedan pasar. Cada tres puntos nos valen igual los del Lugo que cuando venga el Granada aquí. Lo mismo. Entonces mañana quiero ver un equipo... Hostia, que muerda, que salga, que apriete, que vaya, que si ellos van a querer, lo que digo, de revitalizarse, de intentar engancharse, tiene que encontrarse un Alavés, un Deportivo Alavés, que apriete, que sea profundo, que domine, que muchas cosas. Quiero ver un gran equipo mañana, es lo que pienso, y así afrontó el partido. Pero ya creo que da igual los rivales, da igual las situaciones. Cada equipo se juega mucho, muchísimo. Todos los que están por no descender se juegan la vida, más que incluso esos equipos que estamos a lo mejor en zona de alta y va a costarnos. Partidos referencias. Hace nada jugó en el Ciudad de Valencia con el Levante y le costó, que fue un 3-1 le costó. El otro día jugó en la nada con el Málaga en casa y le ganó en el 90 y tantos. Cuesta mucho ganar los partidos, pero nosotros tenemos que salir con un hambre bestial. Bestial. Brutal. O sea, a tope, al 100% y a por el partido. Para mí es igual de importante que el que juguemos con un grande. Me da lo mismo. Son tres puntos que para nosotros son la vida ahora mismo y tenemos que seguir ganando partidos. Eneco. Hola, míster. Eneco Leco para Radio Victoria. Teniendo en cuenta lo que ha dicho en su primera respuesta en relación al reducido tiempo para preparar este partido y también quizá como consecuencia del rendimiento en algunos elementos importantes en el equipo el otro día en Villarreal, ¿cabe mañana la posibilidad de ver bastantes más caras nuevas que en los partidos previos? Que casi no sabíamos de carrerilla la alineación. Bueno, puede haber cambios, sí. Claro, en cada partido puede haber cambios. Es verdad que la cercanía a los partidos también me puede indicar hacer algún cambio. El rendimiento de alguno, bueno, yo creo que por un partido que juega uno malo, un equipo que llevaba cinco victorias y un empate, joder, no le vamos a machacar por un partido malo. Creo que estos chavales se merecen toda la confianza. Pero sí puede haber algún cambio, sí, sí. Sí que puede haber cambios. Buscamos también, lo digo. Es que cada rival también es diferente y cada situación es diferente. Y ya en esos cinco partidos hubo gente que entró y que salió y que no fueron los mismos siempre. O sea, que sí que puede haber un cambio, sí. Un poco la incógnita de cómo nos van a jugar. Bueno, pues hemos recabado información de él, de su estilo de juego, del míster nuevo. Pero lo más importante es que nosotros vayamos a tope. Juegue, quién juegue y entre quien entre. Porque el otro día, por ejemplo, analizamos. Oye, la gente no rindió. Ya, ya, pero en el descanso entraron dos. Cuarenta y cinco minutos. Y otros dos a la media hora. No jugaron cinco minutos. Vamos a ver si se dan cuenta. Se dan cuenta que en tiempo entraron en el descanso. Salva, Sheber y defrontaron Miguel. Pero Salva ya sin el descanso. Y bueno, y Sheber y... Bueno, me digo, a los cuatro también tienen que aportar más. No solo los once que jugaron. Vamos a coger el todo por los cuernos y todo el mundo tiene que dar. O sea, que el rendimiento de esos y de los otros tampoco fue bueno. Así se lo he hecho saber. No lo que digo aquí no se lo he dicho a la cara a ellos. No, no, sí. Los once que jugaron no estuvieron muy bien. Ya, ya. Y los cuatro que entraron, el último cambio entró con menos tiempo. Pero los otros cuatro que contaron el descanso tampoco nos dieron nada. Eso es lo que apretemos y tenemos que ir para adelante y tenemos que saber que hay que apretar al 100%. Y que, oye, a segunda vuelta somos el segundo mejor equipo de la categoría. Llevamos una segunda vuelta de escándalo. Si ganamos al Lugo llevamos 22 puntos de 10 partidos. Es una auténtica locura lo que estamos haciendo. Pero la categoría es la hostia este año. Es la hostia. Y hay cinco, seis, perdón, con el Albacete. No me lo puedo dejar fuera que está ahí. Además, con todo merecimiento y jugando muy bien. Nos va a exigir la perfección, lo he dicho. Y el otro día no hicimos la perfección. No estuvimos mal en 28 minutos. Después estuvimos mal y se paga. Tenemos que estar cada partido perfecto. Los que juegan de principio y los que entran. Que el otro día, repito, no estoy contento con los que jugaron, pero tampoco estoy contento con los que entran. O sea, que si es por el partido de Salva, de Miguel, de Asier, tampoco no merecía jugar ninguno. ¿Me entiendes por dónde voy? Lo que quiero decir, ¿no? Que no es porque uno jugará mal, hay que cambiar. Porque los que entraron tampoco aportaron nada. O sea, que pueden jugar, pueden haber cambios, pero tenemos que aportar todos mucho más. Todos, absolutamente todos. Y si alguno juega media hora, tiene que darme más. Y si alguno juega 25, tiene que darme más. Y si alguno juega 10, tiene que darme más. Es así. Nos tenemos que dar el máximo ahora todos. Todos. A tope, a tope. No hay otra manera de intentar conseguir objetivo. Porque ya te digo. Creo que los 9 de la segunda vuelta es de un equipo, vamos, y ahora llevamos 19 en 9 partidos. Más de 2 puntos por partido. Ni el mayor que ha extendido es esa media. Pero no te da, tienes que hacer más y más y más y más. Y la exigencia de este año va a ser increíble. Pues tenemos que estar preparados para eso y tenemos que afrontar el reto para eso. Hay que ir al mil por mil. Coldo. Hola Luis, Coldo Mora, el rinconcito del balón. Me gustaría preguntarte por nombres propios. Salva Sevilla, Severo Alcain, Maras, jugadores que han ido perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. Maras, ¿cómo los ves? Bueno, Maras, lo tengo que decir, va a estar fuera un tiempo. Incluso un tiempo. No te puedo decir el tiempo que va a estar, pero va a estar fuera un tiempo. Sufri un pencance en el entrenamiento de no sé qué día fue. Y está, le han hecho unas pruebas y va a estar fuera un tiempo. No os puedo decir exactamente ni el tiempo ni lo que tiene. Es un problemilla en las rodillas, pero va a estar fuera un tiempo. Vale, entonces, pues no está. Y después, ¿por qué no juegan otros? Porque otros están bien. Es que al final no hay más, pero creo que son jugadores. Al final, si buscamos siempre... ¿No habéis hecho esa pregunta? Si me lo hubieras hecho cuando llevamos cuatro partidos que no jugaban, te la entiendo. Pero ahora que el primer partido que perdemos, ¿por qué no juegan los otros? ¿Y por qué? Porque no pueden jugar todos, joder. Tienen que jugar lo que estaban jugando bien y ahora a lo mejor, pues entran algunos. Pero no por eso. Es que siempre, cuando perdemos, siempre buscáis al que no juega. Y eso no es así. Porque otra cosa es que perdamos, 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 perdamos. Pues entonces sí, pero si el primer partido ya es muy malo, Toni, ya es muy malo, no sé qué. Y si entran otros, será porque yo creo que en ese momento tienen que entrar, no porque esté enfadado con ellos ni nada. Porque a veces también hay que buscar un poquito más de energía, un poquito de situaciones. Va a haber algún cambio, ya os lo digo, y esperemos que lo que entre nuevos, con los que sigan, nos den lo que necesita el equipo. También buscando un poquito, repito, que el rival es de unas características muy claras y según nos han hablado, el tipo de juego que nos pueden hacer. Y creo que también pueden encajar a algún mejor que otro. Es así. Juan, adelante, por favor. Buenas, Luis. Juan de la Vega, de TV. Tras ese festín goleador que se pegó el equipo en el mes de febrero, no sé si te preocupa un poco que en nuestros últimos partidos no se haya marcado y tampoco se haya generado tanto como antes. Bueno, en Villarreal tiran diez veces y en otros otras diez. Es que al final, yo creo que en las áreas es más del acierto. No creo que ya hemos generado poco. Sí que el día del Cartagena en la primera parte no generamos mucho, pero después verás esa estadística generamos mucho más que el Cartagena. Y el otro día fuera de casa es un partido en ocasiones de gol igualado. Por lo tanto, en la segunda parte tenemos la de Antonio Blanco, que es un tiro de fuera de área solo, y la de Nahuel Tenaglia, que no es fuera de juego. La que saca el portero así. O sea, que si hubiera sido gol, es gol. Y es la ocasión más clara de todo el partido de los dos equipos. La que saca el portero de la línea. Entonces, en ocasiones de gol, no creo que hayamos estado tan mal. Es mi opinión, ¿eh? Es una, después de verlo, quitando la primera parte del Cartagena, ¿eh? El día de ganándonos, a ver, la segunda parte le generamos, joder, cuatro ocasiones clarísimas. Entonces, ahí, repito, si hubiéramos marcado, no sé, te pongo un ejemplo, la de, una de las, la de Apcar aquí en casa, con la falta. Y la de Nahuel. Y si damos cuatro puntos, estamos todos aquí dando palmas. Y es verdad que el juego aún ha sido tan bueno como otras veces, pero a veces el área te marca los resultados. Y esta vez es en el área, no defensivamente, porque nos han hecho un gol en dos partidos, pero sin ataque no hemos estado tan acertados. Y es fundamental recuperar. Espero generar, generar ocasiones, está claro. Pero no son dos partidos que no hemos generado en una ocasión, ¿eh? El día del Cartagena son cuatro claras, claras, ¿eh? No claras, claras. Hostia, la de Salva pasa rozando, la del remate de Sila, la de Apcar y hay otra que no me acuerdo. Y la de Sever también, que dispara otra. Y el otro día generamos una muy clara de Sila, la de Nahuel, pero vamos, la mejor ocasión de todo el partido, y la de Antonio, que es clarísima. O sea, no es que no hemos llegado. No hemos estado acertados con otras cosas que ya veis que no pongo paños calientes, que no me gustan. Pero es recuperar el acierto. Y espero que los que jueguen mañana, cuando tengamos, espero en vez de generar cuatro, generar diez. Pero que si generamos cuatro, que estemos más acertados, porque, ya te digo, el área al final marca mucho los resultados. John, por favor. Hola, Luis. Hola. John Oroca, del Correo. El otro día, en la segunda parte, juntaste a Villalibre con Miguel. Dices que no estás especialmente contento. Pero bueno, como alternativa sí que estuviste formando con dos delanteros. No sé qué balance haces de esa posibilidad. Y si crees que es algo que, de cara al Lugo, por ejemplo, por el estilo del rival, puedes darle continuidad. Sí, pero espero que hagan más. Los dos días que juegan con dos puntas, soy un desastre. O sea, que depende de ellos. Porque el día que jugamos en Ibiza, con Sila y con Miguel, estuvieron penosos. Y el, con perdón de la expresión, creo que me entendéis, no es penoso. Y el otro día tampoco aportaron nada. Entonces, espero que cuando juguemos con dos puntas, que puede ser, como cualquier partido, nos den más. Nos den más. Porque ya te digo, ni en Ibiza, que jugamos con dos puntas, ni el otro día, jugamos con dos puntas, se notó nada en el rendimiento. Nada, absolutamente nada. Entonces, espero. Espero que sí. Pero vamos, vuelvo a repetir, porque lleváis preguntándome eso como, ¿cuánto? Un mes y medio, dos meses. Con la misma pregunta de los dos delanteros. O sea, que somos el equipo más goleador de la categoría. El equipo más goleador. El otro de las palmas, que también, no juega nunca con dos delanteros. Que no es cuestión de eso. No es cuestión de eso. Pero vamos, que sí. Que veis que cuando lo necesito, lo pongo. Cuando lo necesito y veo que el equipo puede jugar con dos delanteros, lo pongo. Pero que me den más. No juguemos con los dos. Nos tienen que dar más. O sea, tienen que hacerse que el otro día, Sila, 45 minutos. Estuvo flojo. Así el 45 minutos, estuvo flojo. Y Miguel, 30 minutos, estuvo flojo. Tienen que darnos mucho más. Nos tienen que salir a comerse los minutos. Ahora que tenemos tres, tienen que salir a comerse el césped. Y es así. Pero sí, sí. El día que no me guste, meteré dos puntas. No lo dudéis. No lo dudéis. Pero espero que no salga mejor. Juntivamente, espero. Iñaki. Aupal Luis, Iñaki, Iñaki y Odenea. Aparte de la de Maras, que has comentado, ¿puede haber alguna ausencia más en la convocatoria? Hay uno que ha venido hoy enfermo un poquito y ha notado por vocación. Yo creo que estará. A no ser que vaya más. Se ha levantado hasta mañana enfermo. Entonces, no era mucho. Le hemos guardado el entrenamiento para que no hiciese un esfuerzo. Y yo creo que no habrá problema. Pero a lo mejor mañana hay otro que no está. Aunque yo pienso que sí. Vamos. Espero que sí. Que esté. Que se recupere. Que esté tranquilo en casa. Y que mañana esté disponible. Si no, no hay ninguna baja más. Solo la de Maras. Kevin. Sí, Luis. Te quiero preguntar por uno que juega. No me lo entiendes cómo cargar las tiendas contra él, ni mucho menos. Pero te lo pregunto porque es un jugador muy importante. Guridi. Que quizás... No sé. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué crees que le está faltando para que se vea esa gran versión? Y dar lo que tú necesitas de él en el equipo? Pues sí. Es verdad que no está tan acertado como quisiéramos. Y él tiene que sentirse con la confianza del entrenador. Juegue, no juegue. Entre, no juegue. Entre, no juegue. Entre, no entre. Es un chaval que ha dado una primera vuelta increíble. Y ahora no está tan acertado. Pero el chaval sigue trabajando. Es un chaval que el esfuerzo que tiene es brutal. Entiende muy bien el juego. Y simplemente no está tan fino ahora. Esperemos que recupere su mejor versión cuando juegue. Sea de titular o sea desde el banquillo. Porque necesitamos y creo que es un jugador. Que toda esta buena temporada que estamos haciendo, él tiene mucho rédito. Pero es verdad que últimamente no está tan fino. No está tan fino. Pero es un trabajador nato. Y esto y al final los trabajadores natos les vuelve. Les vuelve. Yo creo que les vuelve. Eso no quiere decir que vaya a jugar, ¿vale? Que vaya a jugar siempre. Pero es un chaval que tenemos mucha confianza en él. Luis, ¿que hayáis entrenado hoy aquí? ¿Tiene algo que ver con el césped? ¿Me ha llamado la atención la víspera y tal? No, si entramos muchas vísperas, ¿no? Muchas ruedas de prensa las hemos hecho aquí de previa, sí. A veces no. Hemos intentado cuidar al máximo. No hemos venido en dos semanas. Pero todavía necesita más tiempo para curarse. Porque, bueno, es así. O sea, que no. Siempre muchas vísperas venimos. Muchas. Raúl. Sí, Luis. Me gustaría preguntarte. Hacías bastante hincapié el otro día antes de viajar en el tema de la presión. De que te gustaría ver al equipo, ¿no? Presionado, sabiendo los resultados de los rivales y tal. ¿Crees que pudo ver algo de ello en el partido del otro día? No. Yo creo que simplemente fue más en el partido que después del gol. Yo creo que al final, repito, cuando terminamos partidos, sé que las ruedas de prensa a veces son difíciles. Porque nos basamos todo en el resultado. Y es verdad. Y a veces hemos hecho partidos peores que hemos ganado. Y todo es euforia y tal. Y después de ver el partido me reafirmo. Creo que lo digo de verdad. Cuando lo vi hasta el gol de ellos, incluso la balanza está más acerca de nosotros que de ellos. Y después a partir de ahí no. Y creo que no tienen a caer simplemente que nos afectó mucho el descanso. Intentamos cambiar. Incluso intentamos cambiar metiendo a cuatro jugadores con tiempo. Y no estuvimos bien. Y no nos salió un buen partido. Hay que reconocerlo. Después de ahí no nos salió un buen partido. A veces el fútbol, creo que ya llevo mucho tiempo en esto. La parte de sensaciones son momentos. Porque si metes la de Antonio y metes la de Nahuel, el partido no lo pierdes. Y es así. Y no hay más. Como te puede meter yo el 2-0. Cuidado. Que es otro. Pero a veces el fútbol en el área están... Los áreas son tan determinantes. Tan determinantes. Que al final cuando tú tienes ese acierto en los áreas... Y no es que defensivamente estemos sufriendo. Porque estamos trabajando yo creo colectivamente muy bien. En eso somos un equipo que da seguridad defensiva. Pero el acierto de arriba depende mucho del jugador en ese momento. De que la enchufe, de que la meta y que la transforme. Y pues ya hemos dos paridos que no lo tenemos. Entonces, no. Yo creo que... No me gusta jugar el lunes. Porque estás todo el fin de semana viendo fútbol y parece que llegas el último. Aunque ahora tengamos otro lunes. Pero bueno. Espero que el equipo sepa aprender de eso. De jugar con esa presión. Y de jugar con esa... Con ese... Con la obligación de ganar. Y con la obligación de sacar los puntos. Eneco. Terminamos contigo. Adelante por favor. Mister. Ha dicho que muchos detalles sobre el tema de Maras no puede darnos. Que me ha parecido entender que es un tema de rodilla. No se trata de una cuestión muscular. Sí. No, no, no. Ya lo he dicho. Un tema de rodilla. Tienen que hacer las pruebas. Y no parece una lesión gorda. ¿Vale? No parece. Pero sí que a lo mejor un mes y algo sí que puede estar fuera o algo. No lo sé. Lo digo. Todo lo que digáis. Ponedlo en vuestra boca. No. Yo estoy diciendo que no lo sé. Pero que tiene pinta de que va a estar un tiempo parado. ¿Vale? Entonces sí que a lo mejor la semana que viene podemos decir. Oye, pues sí. Le han hecho esto. Le han hecho esto. Y tiene esto. Es que todavía no se puede saber. ¿Vale? No. 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 Gracias.